Entonces, básicamente es este modelo, por ejemplo, 89 RMBs, para que vean, lo tienen en diferentes colores. Vean este, a mí me gusta este color, que está muy bonito, muy lindo, 89 RMBs. Tenemos este otro, por ejemplo, que también está en varios colores, 118 RMBs. Vean esto, qué tal, están bastante, bastante lindos, me gustan, me gustan. Tienen diferentes estilos y de muchos, muchos estilos, entonces, ustedes díganme más o menos cuál les gusta. Tienen diferentes estilos y diferentes, ah bueno, este es el que nos enseñó. A mí me gusta también este, por ejemplo, que tienen aquí, se ve bastante lindo. Ahorita lo voy a decir que nos enseñe un poquito más, a lo mejor un par de blusas más. Y con eso, pero ahorita nos está escogiendo estos colores, de ese vestido que traen las manos, en las manos. Ay, chequen aquí la modelo, la modelo está lindísima. La verdad es que se ve lindísimo ese vestido. Sí, sí, ni. Vean este otro vestido, está increíble. O sea, 108 RMBs. 108 RMBs, vean nada más. Está bastante lindo. Chequen este color. Este también es de 118 RMBs. Esto es más caro, pero ella dice que la calidad, pues obviamente, es bastante linda. Yo aquí estoy y sí, chequen los detalles. O sea, tiene como brillitos la tela. Y aparte, tiene, viene con forro. O sea, vean. Viene con un forro muy suavecito, muy lindo. Aquí lo tienen otro color, vean. 718 RMBs. Que son 120 por 3, son 360. 360 pesos. La verdad es que esto sí es caro, pero la calidad está increíble. Trae forro también, vean, por dentro. Y, bueno, ¿qué te digo? La calidad está increíble. Me gustaron mucho, me gustó esta, me gustó mucho esta tienda. Nada más que los precios sí están un poquito arriba. Vean este coordinado, vean este coordinado, está increíble. 118 el jueguito, que es el vestido con el suetercito. Y la verdad es que el suetercito es muy sencillito y todo, pero la calidad de las telas están muy bonitos. Vienen con este como crepé en la tela. Están muy bien hechos, muy bien hechos. Estos son diseños coreanos que producen aquí en China. Bueno, este está en 89 RMBs, que son 90, 270 pesos. Pero ve, están increíbles. Me gustan, se ven muy, muy lindos. Y acá, por ejemplo, tienen este otro, que está en... Ah, mira, están en verde también. Que están... Ah, se puede usar al hombro o se puede usar como estraples. 118 RMBs también. Esto se escoge en 10 piezas y puedes combinar colores, modelos, mínimo 10 piezas. Y con eso accedes a los precios que te estoy dando. Este está en 69 RMBs, el jueguito. Y tienen otros colores también. Igual, se escogen 10 piezas. O sea, 10 vestidos, 10 coordinados, de los que quieras. Mínimo 10. Y puedes acceder a estos precios de mayoreo. Nada más que esto es de diseñador. Ve, este color en verde está increíble. O sea, son modelos muy, muy lindos. Pero sí son más caros. 69 RMBs, 7, 270 pesos. Para que te des una idea. Ve, están lindísimos. A mí me encantaron. Me encantaron estos diseños. 128 RMBs, son 130. 130 son 390 pesos. Y tiene dos colores. La verdad es que esta tienda en general. Ah, ok. Tiene sus straps para los hombros. Y vean. Ah, ve. Checa este acabado que tiene la tela. Está bastante lindo. Es como, tiene un brillito plateadito. Está muy, muy lindo. También ella trae un vestido, un conjunto increíble. Pero bueno, le queda a todo el mundo. Dice que para todas las edades. Eso es lo que está diciendo. Mira, este color está lindísimo. Estos coordinados. Está padrísima esta tienda. Me gustó. Me encantó. Gracias. Gracias.